...cardo inmunda, nunca, jamás. Fíjate si me vas a ganar, mi vida. Acordate cómo en la idea máximo con lo de la médula de la madre, fingí operación, enfermedades, debilidad y... ¿Y te descubrí? ¿Y qué hiciste con eso? Me descubriste pero no pudiste hacer nada. Fíjate si no también lo que hice con el ADN de los mellizos, lo truché. Y no pudiste hacer nada, mi amor. ¿Sabes qué? Me quedo tranquila porque en algún punto yo sé que... que alguna vez voy a ganarte. ¿En serio? Nunca me vas a ganar a mi cardo inmunda porque yo no voy a parar hasta no destruirte. A vos y a esos mocosos odiosos. Los voy a matar si es necesario. Pero la fortuna es mía, 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 mía. Está bien, creo que con eso va a alcanzar. ¿Algo más para el parte diario? ¿Qué es esto? ¿Qué hiciste? Esto es un micrófono que yo vi que una chica hablaba por acá y se escuchaba en todo el aeropuerto. ¿Viste cómo también yo puedo ser mala? ¿Viste cómo te puedo ganar? No puede ser. Sí, sí puede ser. Un, dos, tres, probando. ¿Te escucha bien con Dorito? Sí, sí, perfectamente, mi amor. ¡Vamos! Bueno, ¿y ahora qué me dice? ¿Necesita alguna prueba más para creer que precisa? En esta telenovela, que si bien fue breve, fue dos veces buena. La protagonista que confesó todas sus guachadas fue la turra de Belfina Santilla. ¿Algrede decir algo más? No, no, no. Yo, yo manejo este programa de radio. ¡Fue la bruja! 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 Yo quiero decirte, Delfu, que la cortes, porque vas a ir presa si seguís con esto. Y terminás con tus jueguitos, porque me va a agarrar un fliquety. ¡Fliquety! ¡Fliquety! Vos no vas a ensuciar mi vocabulario enrulado. Y además quiero decir que cueste a quien acueste. Yo, Florencia Fasarino, quiero decir que vos, Delfina Santillán, sos una mala persona, sos una asesina, una esmerenadora, una... ¡Basta de hacer papelones! Eh, señor, pues, no es lo que parece. Déjeme que le explique... No, no, sí, no, no, ya sé que no es lo que parece. Por eso me va a tener que acompañar. ¡Ay, pobre! No, 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 no. Por favor, señora. Bueno, esto fue todo. Los espero en la próxima emisión de Radio Te Escucha en el Pasillo. Les deseo un muy, pero muy feliz vuelo a todos. Adiós. Ay, mami. Espero que esta vez de verdad la bruja se haya ido para siempre en mi vida.